Estamos muy contentos de empezar esta transmisión desde la bella ciudad de Villavicencio. En directo para todo el país, a través del canal de televisión institucional, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, durante su rendición de cuentas, realizada en el Parque de la Vida Cofrem, destacó a Villavicencio dentro de las capitales del país más organizadas en gestión y ejecución de proyectos, ante la cartera a su cargo. Al respecto, Wilmar Barbosa, como cabeza del gobierno Unidos Podemos, resaltó cuál ha sido la clave para que el hoy ministro de Vivienda sea aliado estratégico para la ejecución de proyectos habitacionales y de saneamiento básico para la capital metense. El mandatario local, quien acompañó todo el evento, también se mostró complacido por los anuncios de recursos y convocatoria para nuevas iniciativas. Que hay buenas posibilidades de nueva vivienda, aquí tiene que venir a entregar en menos de cuatro meses mil. Le estamos pidiendo un poco de mobiliario urbano, parques, otro tipo de construcciones que puedan ambientar y mejorar la vida de los ciudadanos. Al cierre, el ministro destacó las bondades urbanísticas y de organización del proyecto de vivienda La Madrid que se construye en el sur de la ciudad y que en marzo de 2019 cumplirá el sueño de tener techo propio a mil familias.